y vamos a comenzar de allá o de allá para estar más lejos de donde pensaría usted si fuera yo derecha de allá vos de donde empezarías de allá o de acá no vos de donde empezarías de la derecha o la izquierda bueno le bichas que rap al final lo hizo de la otra del otro lado imagínense mire pues lo pedido y cinta horizontal y sistema vertical está bueno está bueno lo mismo dale pues, dale pues, termine así fue en mi modo no he ido de otra esta poesía que rápida, me llega fíjate que bonito también está chico vaya, comenzamos Choco y el plantillo de él es wonton y wonton soup ya vio fue el puchica Nayeli es parte de la presentación creo yo y nunca fui va vaya que la gente le dio todo el humor al verlo vamos a ver te encargo la cámara a mi pues y vamos a entrar al peor momento la cámara también aprueba acuérdense a ver hasta que mi voz se anima a ver gracias Norma y vacías de la cámara no para que vean que le echa pollo yo no le veo la carne ok, empezamos con el número 1 1 carne dijo que con la carne iban a decorar te acordás que dijo que con la carne iban a decorar ok, empezamos con el número 1 para que la gente vea que le echan el pollo como que es lo que andaba echando la chara pero es de ese decoratorio primero lo quie y abajo está lo bueno, lo sabroso y lo delicioso vamos a ver vamos a ver choco que preparaste vos sopa de guantai y guantai en crema y así lo escribió porque yo nunca he ido a china ni de comida china no, pero comida china si hemos comido no, yo no he ido al restaurante china oigalo pues seguramente va choco cuál es la primera nota procedimiento vaya mira choco aquí definitivamente te voy a preguntar primero de qué son estos guantai que están aquí llevan queso filadelfia y pollo todos 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 primero yo te pedí guantan de queso crema no te pedí de pollo con queso crema entonces yo no sé de dónde sacaste eso de meterle pollo te hubiera creído que hubieras hecho uno de pollo con queso crema o solo pollo y otro solo de crema es que si no todos llevaban pollo pero no me acuerdo cuáles son los de pollo y cuáles son los de crema por eso le dije una sola base y el error es tuyo pero yo no vi ninguno que fuera de queso crema y sinceramente mira lo que vi la preparación del pollo no me gustó porque primero que te descuidaste montonazo con las moscas vimos que andaba el mosquero ahí encima de ese pollo y en realidad ahí hasta no sabemos si esta larva de mosca vamos a comer aquí entonces el procedimiento va a comer el procedimiento de esto yo lo di bastante mal igual de la sopa el de la sopa dijiste vos de que tenias una carne ahí y dijimos todo porque la sopa vos supuestamente la ibas a hacer a base de pollo entonces te preguntamos y la de la carne para que la quieres y vos dijiste que ibas a decorarla pero una carne no va a decorar algo de carne con de pollo con carne obviamente no 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 como que no va entonces aparte de eso que la carne no la veo eso quiere decir seguro vaya porque si no está si no veo la carne aquí de decoración como dijiste quiere decir que la carne al final la desperdiciaste porque no no está aquí entonces a saber donde la fuiste a meter para que nadie se acordara vaya entonces en resumidas cuentas vaya esto aquel día si aprendiste porque yo les dije más o menos como iba como iba doblado y como vos tuviste la fortuna de que te dije y dale vos para que haya un poquito más entonces aprendiste y está bueno se miran bonitos y así como tendrían que haber sido no como lo dobló la Nayeli ajá pero en realidad vaya este por ejemplo está demasiado quemado esto ni siquiera lo habías puesto esto de tanto que tuviste que haber hecho yo creo que lo mejor lo repartiste a los bichos porque me dijeron choco y la anda repartiendo a todos los bichos alucinando que le quedó bueno entonces en lugar de haber repartido los que estaban buenos y dejar este hubiera hecho al contrario este le habrá dado los bichos que le probaron y habrá dejado lo bueno para la presentación estos tres están bien estos tres no los veo tan bien pero bien vamos a ver la esta salsita a base de que le hiciste salsa no me acuerdo como se llama la salsa pero una salsa roja que lleva chile y le eche miel miel azúcar y esa de sauce esa de sauce es que? salsa de sauce no que sauce es salsa no se como es eso que le destro no se que yo no se ahí dice sauce vaya entonces en procedimiento aparte de eso es de que los nudos estos para la sopa vos ni siquiera sabías que le ibas a echar porque la Nayeli mucha los fideos eso pues yo creo que la Nayeli dijo de que te había preguntado que si ibas a llevar no se que y volviste de que no bien es que chugar los había comprado pero como usted me dio me fue me dijo es que los de la sopa son otros no porque le preguntamos a la muchacha ya esto se le puede echar a la sopa y yo me los encontré y te dije vos vas a ocupar porque andas a buscar las cosas de porque si porque cuando entraron a la tienda china y el salio en ese momento entre yo entonces vine yo y le pregunté ya compraste vos todo si me dijo ya compre las tortillitas para las guantas y eso es todo ahí chugar llevaba lo otro porque de chugar me iba a dar y si el me preguntó que mi mamá me dijo yo le dije no ya me dio camarón una bolsa que hay yo me dejan lo voy a echar bueno entonces que lleva que lleva dentro de estas cositas los guantas que llevan lleva pechuga de pollo bien picadita así como masita era el como se llama el puro pollo el herbe solo de pensar en mujer como miraba de sucio la uña me hace que ni siquiera dañaba la uña no dejando larga ni nada ya está es esta es mira a ver esto no es de la olla de allí toda los guiératona va empieza con la pierna de pollo es que como dice sacochas se supone que la puse a sacochar se supone que la puse a sacochar va todo si, primero por eso, alcalde lo siento por usted Vaya, el procedimiento, porque no lo hiciste como tendría que haber sido de solo queso crema, sino que inventaste haciéndolo con pollo, con queso crema, que la verdad que yo siento que el pollo te quedó chiquilloso, entonces si yo lo pruebo, no estoy seguro todavía, pero si lo pruebo y yo lo siento chiquilla, te voy a bajar un montón de puntos, porque el pollo tiende a ser chiquilloso si no lo preparas bien. Aparte de eso, yo veía que cuando estabas haciendo el pollo ese, no sé si vos le echaste el huevo ahí, revuelto, a donde picaste el pollo y todo, ahí echaste el huevo, no le echaste el huevo nada, nada, no, solo lo eché como se llama el huevo aparte, es que yo vi que de la misma cosita de la sopa, eso no dijiste, estaba como así, como pegajoso, entonces cuando vi que los primeros, porque estos fueron uno de los primeros de la sopa, que no me quedaban así las duras, entonces dije voy a echarle el huevo, mejor para los otros, entonces logré tener el huevo que tenía, yo el huevo nunca lo vi, es que nos dijiste que adentro en el pollo lleva el huevo, la clara de huevo, eso fue lo que nos dijiste, eso dijo en el video, cuando me vieron batir el huevo, fue para los otros, porque dije, los que ellos no me pegaron bien, porque ves, todo feo, se destrababan, entonces después iba, debió batir medio el huevo, y lo tenía aparte, y ahí agarraba el huevo y lo pegaba, me dio un ser a la Nayeli, ok, porque no tiene lógica, que no le hubiera hecho con huevo, si vos viste que a la Nayeli le dije que con huevo lo pegaran, por eso, pero después, porque esto si no vi, pero esto si yo vi cuando a la Nayeli esto le desaste, vaya, entonces en procedimiento, en procedimiento de este, le vamos a poner un 6, y en el procedimiento de la sopa, solo de ver el hueso, con el pellejón, yo le diría que era una mordida, se fue, y todo esto, no me convence, o sea, eso quiere decir que el procedimiento no fue tan bueno, vamos a buscar la carne, a ver si está, porque, y esto es sangre, que va aquí, ojo, no, yo no veo la carne, sinceramente, en ningún lado, eso quiere decir que, no, no, la olla está bien, la desperdiciaste, prácticamente, porque en realidad, no tenía por qué, iba a poder cambiar esto, si lleva pollo, pero aquí en la olla está con la sopa, todas las sopas, aparte de eso, esta zanahoria entera, que ya venía, hasta ya venía, desde el súper, por lo visto, era picado, por unos tres pedacitos de acá, o algo que se viera más presentable, o algo, entonces también, en este, un, un 4, promedio, 5, en procedimiento, ok, luego, que sigue el Fátima, de escuadre, de escuadre, vaya, de escuadre, a ustedes, bicha, le puso al brinco, o choco, le haya dicho algo pesado, no le llegamos mucho, no le llegamos mucho, no le llegamos mucho, y cuando llegábamos, no hablábamos, sí, como gilo, pero con la cámara, no llegábamos mucho, no llegábamos, no, con la cámara, no llegábamos mucho, solo pasábamos, pero no llegábamos, le llegábamos a la Nayeli, así fuera de cámara, pero solo como que, yo le decía, todavía no he terminado, entonces, un 10, porque no te, no te descuadramos, ok, luego, presentación, vaya, mira, en la presentación, no se mira mal, porque no se mira mal, está su salsita, esto, salsita ahí, regadita, para que me deja ver, el plato blanco, no se mira mal, en este te voy a dar, un 8,